For the heavyweight championship of the world Are you ready? Introducing the bad game snorts Ciclo Laralo Quien va sino el ciclo rompe huesos moldeas esos Acompañao de estos pesos completos Colosos cual Cerbero Severo Custodiando el erevo así lo hago Cuando se trata de hacer buen hip hop Entra en la arena verás que no podrás Con estas animas viboras Vivirás a duras penas Que esperas y no frenas la putiza Demetra De estas tierras inquietas Quimeras rompiendo los esquemas Round 2 Introducing The Mind Scrambler Brain Puzzler Crusers Abran la puerta knock knock si no se las tumbamos no nos pararán esos candados aunque los tengas enganchados fácilmente los quitamos al fierro viejo los llevamos luego luego negociamos sin pinta la tinta pinta no que hacen tu carita tus dientes caídos ni el mejor dentista los arregla sonrisas postizas te recomienda I don't give a fuck Esto es lo que suena Esto es lo que suena Llena de los frenas Somos la colmena Quien te inyecta y te envenena Entra el drink y te derribo como un drink No puedes con este team Somos kings y tus dreams quedan sobre el suelo Por seguro que bloqueamos y damos lo que tu rodas y daras en el duelo For the final round A mixture Of mass murder Mi rap con bombas de niño gordo detonando en tu estereo Estilo cual apisonadora quebrando cráneos Soy un tanque ruso con tramsis de cartón Cuando tarareo soy un volcán en erupción Microphone en on Desde IKRO la constelación Desde Mortifera desde el Big Bang la expansión Dispersión de inmersencia en los astros Créeme que no hay quien sobrepase la talla de estos zapatos Cada trabajo que hagamos entramos ejercitados Soldan los malos haciendo lo bueno posible Quien dijo que solo los rifles pueden soltar metas fatales Ráfagas suenan iguales distinto objetivo no siempre lo mismo Hay que anunciarles que no hay comerciales No los compares con los similares Mucho mas veloz que Speedy González Golden Boy Julio César Chávez Yo le doy frijolador sin nopales Nutrición que no te desmayes Deja que tiren las toallas Cuelguen los mantes Guardia nunca lavajes Sobran frutazos mejor que ni falten Anoten Que no vamos en declive si fuimos de level Tenemos lo que no tiene no me quieran detener Con esa mierda barata nunca nos van a joder Hey 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 Así no van a poder Estos tres ciclones Unidos como eslabones Siguen llenando renglones Y te dejan sin mas opciones Tenemos los dones Abróchense los cinturones Que llegaron los de verdad Disparando como una fan This is no mercy sin piedad Beat is bumpin' Feet's thumpin' Don't jumpin' Hey yo K.O. start knockouts K.O. Escuadrón Bits Escuadrón Records en los con Controles